...en que Bolivia tiene alguna posibilidad. El equipo de Cuenca, que ya lo conocía él, lo armó prácticamente en un mes. Y ha comenzado ganando anoche a la selección de Perú por tres goles a cero. Un buen inicio para el seleccionado nuestro, que ojalá pueda seguir por el mismo sendero en este campeonato sudamericano. Temprano comenzó la victoria para el equipo de Cuenca, en el grupo B que se juega en la sub-C de Montería, esto allá en Colombia. Luego de la mano tras la falta penal, Luis Melgar a los dos minutos abría la cuenta para el equipo nacional, que volvió a utilizar, al igual que la mayor y las chicas de la sub-20, ese uniforme alterno, el nuevo uniforme alterno de la federación. El segundo llegará al minuto 25, remate de John García, que se le escapa al portero peruano Torres, y era el 2 a 0. Vera, Temo, Choré, Franco, Rojas, Melgar, Bengolea, Mamani, García, Suárez y Velarde, los jugadores que ingresaron para la selección nacional de fútbol, nos decía ayer en comunicación telefónica Cuenca que era el rival a ganar, el rival más débil de la serie es este equipo de Perú. Y Bolivia ha conseguido una importante victoria para intentar arrancar algo más en los próximos partidos. Mañana contra Uruguay, el sábado con Brasil y el lunes contra Chile. Es una gran victoria, es un buen inicio, pero no da para ilusionarse mucho porque el nivel es muy grande a favor de brasileños, uruguayos y chilenos en esta categoría y en todas las categorías, pero al menos ha conseguido esta victoria para comenzar con pie derecho el campeonato.